Jamás que intentes huir Cuando hablen de mí Dirás que todo acabó Jamás me echarás de ti Aunque te duele reconocerlo Por más que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón hable por ti Y me tendrás ahí Donde estés Y con quien estés Donde estés Entre lágrimas y grisas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta Por el pasado Negarás que tú Me has dado Algo de mí Con quien estés Si nos vemos Algún día Evitarás La mirada Mía Y buscarás La de él Donde estés Donde estés Y con quien estés Yo siempre seré Tu cochino Tu cochino Jamás Me cansaré de amanecer Pensando en ti, esperando oír Esas palabras, amor, miren si no volvés Donde estés, entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario Que le ames a diario, me recordarás Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de cruz Con quien estés, si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Buscarás la de él ¡Tujochi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!